El río nos está amenazando con llevarnos las casas de esta comunidad de ocho barrios y este es nuestro punto de partida hoy en el barrio Colombia de donde vamos a hacer una inspección en todos los barrios río arriba para pedirle al gobierno nacional, al gobierno estadal y al gobierno municipal de que nos ayuden con unas máquinas que necesitamos para la canalización de este río las máquinas que nosotros necesitamos en este sector de Chururú son máquinas bulldozers, aquellas máquinas que se llaman de empuje que tienen la pala para poder canalizar el río un yumbito aquí no nos está haciendo a nosotros nada